Zeno Pelaguna está con Jorge. ¡Sí! Esta gran estructura del PRI está más que lista para este 4 de julio. Todos sus miembros se proclamaron a favor de la figura del éxito, la de Jorge Herrera Caldera, que en lapso de pocos días será el próximo gobernador de Durango. Unidos con la fuerza de todos, Durango va primero. Esta jornada inició en un salón de Gómez. Ahí el candidato platicó con los asistentes. Se sintió bastante cómodo, tanto que hasta se dio el tiempo de ver el partido de México contra Uruguay de la Copa Mundial. Más tarde, acudió a la colonia Solidaridad con ciudadanos cineopistas. Acompañado de Leti Herrera y Rocío Rebollo, Jorge brindó un mensaje a los asistentes, donde abordó temas como las necesidades de la gente y las propuestas de su gobierno. Un evento similar en la López Portillo fue espectacular, ya que a pesar de la altísima temperatura del mediodía, característica de la región lagunera, las personas ahí reunidas jamás dejaron de convivir con Jorge. En la colonia Armando del Castillo no se quedaron atrás. Y en una plaza repleta de señoras, hombres y niños, los candidatos armaron una fiesta. Y es que los de ahí presente saben que están con el equipo ganador. Siguiendo con los pormenores de esta jornada, el siguiente evento fue el Encuentro Campesino del Medio Rural. ¿Y qué creen? Sí, así es, a Jorge y a sus amigos de planilla les fue de maravilla. ¡Qué manera de seguir trabajando en campaña! Pero por si fuera poco, se cerró este día tan importante con la presentación de la propuesta legislativa en la versión laguna, donde empresarios y miembros distinguidos conocieron a fondo el próximo trabajo de Jorge como gobernador. Sin duda alguna, los ciudadanos de Durango no se equivocan. Jorge Herrera Caldera, en breve, será gobernador.